Si supiera que me gustas tanto Que me tiemblan las manos Cuando la tengo cerca Que no me basta con ser su amigo Y para mí es un castigo Ver que no se dé cuenta Se supone que esto no pasará Pero llegan las ganas Y dime quién las frena Se supone que no respondiera Se aparece el deseo Tocándome en la puerta Pero el color de sus ojos Su pelo, su cara es Pa' moverlo, tiene todo No sabes cómo te pienso Pienso, pienso Esto es algo tan intenso Trato de esconder todos mis deseos Cuando te veo Eres mi primer pensamiento del día A mí mismo calliaco le encontré melodía Te diré mi secreto Pa' cambiar el libreto Pa' que te quede amar a tiempo completo Soy loco, loco, loco enamorado de ti Sueño con el día Sueño con el día que me puedas decir Su pelo, su pelo, su pelo, su pelo Su cara es pa' moverlo Tiene todo como no desearla Ya no puedo disimular Yo sé que entre tú y yo puede pasar algo especial Baby, déjate llevar W Erízame los pelos Dale caramelo El tiburón te espera Aunque muerdas el anzuelo Piensa que yo soy tuyo Y que tú eres mía Llego el tíguere W A cumplir tu fantasía Se sueño y te imagino en mi cama No quiero más drama Tú sabes que tu cuerpo me llama Aclara conmigo Yo no quiero ser más tu amigo Siéntate tranquila Y escucha lo que te digo Si supieras que me gustas Que me tiembla en las manos Cuando la tengo cerca Que no me basta con ser su amigo Y para mí es un castigo Ver que no se dé cuenta Se supone que eso no pasará Pero llegan las ganas Y dime quién las frena Se supone que no respondiera Se aparece el deseo Contándome a la puerta Pero el color de sus ojos Su pelo Su cara Esa mujer lo tiene Todo como no Desearla Es que el color de sus ojos Su pelo Su cara Esa mujer lo tiene Todo como no